¡Bienvenidos a Edno! Las capitales de México son algo que todos deberíamos de sabernos. ¿Tú ya te la sabes? Si no, o quieres repasar, quédate para ver este video. México está dividido por estados, y estos a su vez por municipios, pero hay una capital por cada estado. Esto debido a que el gobierno de cada estado se encuentra en este municipio. México tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros. Tiene el lugar número 13 en los países más grandes del mundo. Al ser tan grande, se le divide en tres partes, norte, centro y sur, por lo cual seguiremos ese orden. Empezaremos con el norte. Sonora La capital de Sonora es Hermosillo, es conocida por su industria y manufactura, Baja California. Su capital es Mexicali, conocida por sus altas temperaturas, pero además por su desarrollo en el área aeroespacial. Baja California Sur. Su capital es La Paz, que es un importante destino turístico por su historia, pero además por sus paisajes. Coahuila Saltillo es su capital, tiene una gran importancia histórica en nuestro país, incluso Benito Juárez estableció un gobierno ahí. Chihuahua Chihuahua Su capital es Chihuahua, sencillo ¿no? Es la segunda ciudad más poblada de México. Nuevo León Monterrey es la capital, pero además es de las ciudades más importantes del país, debido a su industria y economía. Tamaulipas La capital es Ciudad Victoria, aunque no lo creas, es una ciudad llena de cultura e historia. ¿Ya ha sido? Durango Su capital es Victoria de Durango, su centro histórico tiene la mayor cantidad de edificios históricos. Tamaulipas Sinaloa Sinaloa Su capital es Culiacán y es el estado más importante en agricultura. Tamaulipas Ahora iremos con el centro del país. Tamaulipas Ciudad de México Es la capital de la República Mexicana y la ciudad más poblada del país. Se localiza exactamente en el centro y cuenta con una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados. Estado de México La capital es Toluca de Lerdo y es reconocida por todo el país. Aguascalientes Aguascalientes Su capital es la ciudad de Aguascalientes y su nombre se basa en las aguas termales o calientes, que los fundadores descubrieron. ¡Qué coincidente, ¿no? Tlaxcala Tlaxcala es el nombre de la capital y cuenta con una historia prehispánica excepcional. Morelos Su capital es la ciudad de Cuernavaca y está dividido en 33 municipios. Este estado se llama así en honor al general José María Morelos y Pavón. Puebla ¡Qué chula es Puebla! Algunos así cantan en su honor. Tiene una maravillosa historia y ahí sucedió la grandiosa batalla del 5 de mayo. Si quieres saber más sobre esto, te invito a que veas nuestro video sobre la batalla. Querétaro El nombre completo de su ciudad capital es Santiago de Querétaro. Su nombre se origina de la voz de los Purépechas, unos indígenas que vivieron en esta zona hace muchos años. Significa lugar de piedras grandes. San Luis Potosí Su capital se llama como el estado San Luis Potosí y cuenta con una grandiosa gastronomía. Puedes comer unos ricos molotes potosinos o visitar la sierra, un grandioso lugar cultural. Hidalgo Su capital es la ciudad de Pachuca de Soto y es reconocida por los famosos pastes y su exquisita barbacoa. El nombre del estado se reconoció a partir del apellido del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Jalisco La ciudad de Guadalajara es su capital y manifiesta una enorme riqueza cultural, gracias a la producción del tequila, una bebida única en México. Michoacán Su capital es la ciudad de Morelia y está dividido en 113 municipios. Esta palabra significa lugar de los que poseen el pescado. Veracruz Veracruz La capital es Jalapa y es reconocido por sus hermosas playas. ¿A quién no le gustaría pasar unas vacaciones con vista al mar? Zacatecas Su capital es Zacatecas y tiene una gran riqueza de minerales. Su nombre se origina de un grupo indígena llamado Chichimeca. Colima La capital es Colima y es una entidad muy pero muy pequeña. Puedes visitar sus playas ya que son muy lindas. Guanajuato Su capital es la ciudad de Guanajuato y es un lugar muy importante para la historia de México. Cerca de la ciudad se dio el grito de independencia de México. Si quieres saber más sobre esto te invito a que visites nuestro video sobre la independencia de México. Guerrero Su capital es Chilpancingo de los Bravos pero es más conocido por Acapulco. Se distingue por su pozole y sus hermosas playas. Nayarit La capital de este estado es Tepic. Se dice que significa hijo de Dios que está en el cielo y en el sol. Ahora es turno del sur del país. Campeche El nombre completo de su capital es Francisco de Campeche y cuenta con una gran cultura maya. Qué interesante ¿no? Chiapas Su capital es Tuxtla Gutiérrez y un lugar obligado a visitar es la Selva Lacandona. Puede llegar a ser una experiencia única. Oaxaca Rodeada de una fascinante historia, la ciudad de Oaxaca de Juárez es su capital. Aquí nacieron Porfirio Díaz y Benito Juárez. Si quieres saber más sobre esto, te invito a que observes nuestro video sobre la vida de Benito Juárez. Quintana Roo Su ciudad capital es Chetumal y es comúnmente visitado por las hermosas playas que tiene. Es un lugar mágico para relajarte. Tabasco La capital de este estado es la ciudad de Villahermosa y es muy pequeña. Yucatán Su capital es la ciudad de Mérida y representa una zona muy importante para el país. Su gastronomía es envidiable por los exquisitos panuchos. Ahora que ya conoces más a México, escríbenos qué capitales has visitado. ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si quieres que hablemos más sobre algún tema, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!